¡Canta el doctor Carlos Liporazzi! ¡No, no! ¿Es el juez? ¡Sí! ¡Canta aquí en el programa! ¡Vamos! Si te pido un Diego es coima, y si ofreces la banel pues coima, los senadores la bailan así, 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 una mano en la cometa, efectivo o tarjeta, sí que se te eres chupete, como corren los billetes, a cuidarse de Cafiero, que te acusa de coimero, ahora va a llorar Palito, con Bañato, Chicha y Nico. Y ahora empieza a coimear, pasa un sobre por abajo, el ministro de trabajo, si pasa un sobre por arriba, cual que le hice, aprobaría. Bomba en el Senado, la pasan bomba, con la guita que da la colima, el vamos y vamos está de onda, voy a citarlo pa' que respondan, a ver si cuervo la joda se acaba, se acaba la truchada. Se acaba, se acaba, se acaba el papelón. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, pues!